Salmo 5, nueva oración de la mañana. Así como sale el sol, el salmista se levanta para alabar, bendecir y hacer brillar la gloria de Dios en su vida. Se habla del sacrificio de la mañana, se presenta la noche de la vigilia, es decir, los sacerdotes en la mañana lanzaban los oráculos, por tanto el israelita iba en sus peregrinaciones esperando ese oráculo en la mañana. Esa es una expresión que en la oración y en el salmo que vamos a exponer lo vamos a anotar pidiendo, suplicando ese oráculo a Dios. Hay tres protagonistas, Dios, el hombre y los enemigos. Un inocente va a Dios pidiendo justicia en el templo. El templo es el lugar de la revelación, es el lugar de la justicia, es el lugar del encuentro con Dios. Es un salmo de confianza. Está lleno de imperativos, escúchame, atiéndeme, es decir, es un grito que sale de lo más profundo de su alma e implica urgencia. Versículo 1 Recordemos que el salmo 4 era para cuerda, ahora este es para flauta, son los diferentes tipos de instrumentos con los cuales se alaba y se bendice a Dios. Se habla que es dirigido al director musical. Versículo 2 Este salmo lo diremos en tres partes, la primera parte el tú, Dios, la segunda parte el yo, el orante, y la tercera parte ellos, los enemigos. El tú, Dios, escucha mis palabras, ya ve, repara en mi lamento. Este salmo, como lo está expresando David, lo único que desea es una audiencia privada con el Señor, para que Dios actúe en su vida y lo saque de la crisis que él está viviendo. Por eso tres veces le va a gritar, Señor, por favor, escúchame, atiéndeme. Presenta la oración precisamente con el mismo verbo con que se organizaba la madera para presentársela al Señor. Es decir, que la oración para David es también un sacrificio de olor agradable. Versículo 3 Va a utilizar dos expresiones preciosas, mi rey y mi Dios. Mi rey, teniendo en cuenta que él es el rey de reyes y señor de señores. Y teniendo esa expresión también de fondo, mi Dios, el oín, el oín, ese poder creador de Dios, invocando el poder creador de Dios. Pasamos a la segunda parte, el yo, el orante. Versículo 4 Ya ve, ya de mañana oyes mi voz, de mañana te presento mi súplica y me quedo a la espera. La aurora es el momento de la escucha, lo habíamos hablado anteriormente. La mañana es el comienzo de una nueva creación, de una nueva noticia. Por eso el salmista ha invocado toda la noche a Dios en vigilia, en oración, y queda aguardando la respuesta. Se expone su necesidad en la mañana y en la tarde la esperanza de que Dios actuará. Es una imagen judicial, es una imagen religiosa, como el acusado o el penitente que busca al juez para que se le haga justicia. Versículo 5 Pues no eres tú un Dios que se complace en la impiedad, no es huésped tuyo el malo. Aquí ya vemos Dios verso los enemigos. Dios destruye al malo. Dios detesta al necio. Pasamos a la tercera parte, el ellos, los enemigos. Versículo 6 No, los arrogantes no resisten delante de tus ojos. Detestas a todos los agentes del mal. Dios destruye al mal, aborrece el mal. Versículo 7 Pierdes a los mentirosos, al hombre sanguinario y fraudulento le abomina Yahvé. Versículo 8 Mas yo por la abundancia de tu amor entro en tu casa. En tu santo templo me prosterno, lleno de tu temor. Es decir, hay una fiesta en el templo por una fe gratuita que le es concedida al orante, por una salvación que es gratuita para el orante. Por eso él se goza en Dios, porque precisamente lo que tiene es dado por la mano generosa de nuestro Dios. Y eso se da por dos atributos de Dios. El geset, que en la Sagrada Escritura traduce su amor incondicional. Agregamos que esa palabra geset va a estar más o menos 127 veces en todos los salmos. Es decir, hay 150 salmos. Parece que en todos aparece la palabra geset. Amor incondicional de Dios por nosotros. Una palabra y una promesa que nos puede dar vida. Y el otro atributo, sedakak, que traduce justicia de Dios con amor. No es la justicia dada como la da el hombre. Es la justicia de Dios, pero con misericordia. Por tanto, David está rezando no para que él se vuelva violento, sino al contrario, para que Dios le haga justicia y él no tenga que ser violento. Hay un poeta persa, Farid Ad-Din, que dice que 30 años caminó en busca de Dios. Y cuando abrió los ojos, se dio cuenta que era Dios quien lo buscaba a él. Nosotros creemos que buscamos a Dios por un lado, pero es Dios el que siempre nos sale al encuentro. Por eso tenemos que estar espabilados para ese encuentro. Y ese encuentro se da buscando en la oración, buscando en la oración. Que sea el Señor entonces quien nos vaya regalando esa gracia maravillosa de poder tener en el camino el encuentro de él, como lo tienen los discípulos de Maús con Jesús. Versículo 10 Se presentan aquí los enemigos del orante a través de la palabra. Recordemos que para un oriental el arma más poderosa es la palabra, porque la palabra tiene poder de liberar, de crear, de atar. Y por tanto la imagen que aparece acá son imágenes fisiológicas. Aparecen cuatro imágenes somáticas. La boca, el corazón, la garganta, la lengua. La boca porque no hay sinceridad. El corazón porque se le ha vuelto perverso. La garganta y la imagen que utilizan es como la del sepulcro abierto. Que lo único que tiene es muerte, conlleva muerte. Y la lengua que contiene un veneno, como si fuera una serpiente. Los enemigos, por tanto, usan mal de la lengua, del lenguaje, de la palabra. El símil que utilizan es una tumba abierta, contrario a la esencia del hombre, que es ser un autoparlante. Es decir, el hombre está llamado a la comunicación, no a una comunicación llena de veneno y llena de podredumbre, con esa imagen de ser sepulcro. Cuando el hombre pierde el lenguaje y ataca con el lenguaje, se despersonaliza. Porque fuimos creados para ser eso, seres autoparlantes, que nos comunicamos es por la palabra. El enemigo utiliza esa estrategia. Versículo 11 La ira del orante es expresión de necesidad, de justicia, de Dios ante el mundo. Recordemos que los salmos no son oraciones contra el otro, que se destruya el otro, no. Las oraciones sálmicas nos llevan a que sea Dios nuestro justiciero, que sea Dios quien haga justicia, no nosotros. Versículo 12 Y si alegren los que a ti se acogen, se alborocen por siempre, tú los proteges, en ti exultan los que aman tu nombre. Es decir, va terminando el salmista con un himno de bendición, termina bendiciendo a Dios por la justicia que ha hecho en su vida. Versículo 13 Pues tú bendices al justo, ya ven, como un gran escudo, tu favor le cubre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los gritos de los vidrios. Amén. Amén.